Y esto es Ringo y Saber, todos silenciados. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué se fue de mi lado en que yo fallé? Si daba todo por esa mujer, ahora me ha abandonado. Ya se fue, ¿por qué razón? Se atraviesa ese hombre en los dos. Si le entregaba todo mi amor, aún no lo entiendo que fue lo que pasó. Yo le daba toda, toda caricia, toda ternura, toda dulzura, toda aventura. Yo le daba todo, sin condición. Ella daba toda, toda caricia, toda ternura, toda dulzura, toda aventura. A otro hombre, que no era yo. ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Suscríbete! Yo le daba toda, toda caricia, toda ternura, toda dulzura, toda ventura Yo le daba todo, sin condición Ella daba toda, toda caricia, toda ternura, toda dulzura, toda ventura A otro hombre, que no era yo Si yo le daba todo mi amor, sin condiciones ¿Y qué pasó? Aún no lo entiendo ¿Qué le faltó? ¿Qué le ofreció? Si yo le daba todo mi amor, sin condiciones ¿Y qué pasó? Aún no lo entiendo ¿Qué le faltó? ¿Qué le ofreció? Lo sé Si yo le daba todo mi amor, sin condiciones ¿Y qué pasó? Si yo le daba todo mi amor, sin condiciones ¿Y qué pasó?